Un recalentado con Mijares y esto le puso punto final a la relación. Hay los exesposos y no sé qué y no sé cuánto y el chisme y que si vuelven y no vuelven. Que pues eso es lo lógico que suceda. No, porque no me voy a casar. ¿No tiene planeado para nada volverse a casar? ¿No tiene el matrimonio de nuevo? No. No me voy a casar, lo tenía re claro Lucero. La relación está rota hace mucho tiempo, no había futuro. De manera sorpresiva y sin que algún tipo de rumor o información hubiera podido indicar que ya no eran pareja, la cantante y actriz mexicana Lucero y el empresario Michelle Curie anunciaron a través de redes sociales el fin de su relación sentimental, generando gran controversia. Y es que se empezó a especular que Lucero quería casarse, pero su amado no tenía la misma idea. También se dijo que hubo un recalentado entre Lucero y su expareja Mijares lo que desató la furia del empresario. Nos llevamos muy bien, desde que dejamos de ser esposos pues nos llevamos muy bien. Lo que sí es un hecho es que la pareja tras más de 10 años de vida juntos decidió terminar su relación en una forma pacífica, lejos de los escándalos. No obstante la ahora exparejita indicó que la razón principal de su rompimiento fue el trabajo de ambos, pues debido a lo extenuante de su agenda, ya no comparten momentos como antes. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho, escribió la madre de Lucerito. Asimismo, Lucero puntualizó que existe un respeto mutuo debido al tiempo que compartieron juntos. Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años, sostuvo. Eso sí, a diferencia de otros rompimientos, el comunicado de la famosa y el hombre de negocios indica que esta separación se da por un consenso mutuo, y que se espera que su rompimiento sea momentáneo. Finalmente, la intérprete de, Cuéntame, agradeció a sus fanáticos y seguidores mientras pedía respeto al pasar por un momento tan delicado como este. Deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos. Agradecemos siempre su cariño y respeto para ambos, dicen en un texto que ambos han publicado en sus redes sociales. La pareja había mantenido una relación amorosa desde el año 2012, unos meses después del rompimiento entre la llamada novia de América y el cantante Manuel Mijares, una noticia que sacudió al mundo del espectáculo mexicano por tratarse de una historia de amor expuesta desde siempre a los reflectores y al escarnio público, y que duró 14 años. Poco después, Lucero conoció al empresario Michel Curie, de ascendencia libanesa y sobrino del magnate Carlos Slim. Con Curie, la actriz inició una vida en común que no tuvo demasiada exposición a los medios y que también transcurrió bajo la sombra de la relación laboral y de amistad que Lucero seguía manteniendo con su expareja Mijares. Luego de que la protagonista de grandes melodramas en Televisa como Soy tu dueña, Mañana es para siempre y por ella Soy Eva hiciera la información pública, fans de ella han hecho el nombre de su ahora expareja tendencia, y haciendo que más de uno se preguntara más sobre la vida personal y profesional de él. Michel Curie, quien actualmente tiene 65 años de edad, llevándole a Lucero 12 de diferencia, es un empresario de telecomunicaciones y socio del restaurante Broso Easter Bar. No obstante, Lucero siempre se mostró muy enfocada en su carrera y pasó por una serie de problemas con el sobrino de Carlos Slim. Es más, a inicios de 2021 se rumoreó que la famosa y el millonario habían terminado. Sin embargo, fue la propia artista quien se encargó de aclarar todos los rumores en torno a su vida privada. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.